Me gustará porque es la bomba que va a estallar No tiene penas porque es genial Así me gusta a mí 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 Échale pepe Ésta me gusta a mí Sale pues compa Una cancioncita más y se quedan con sus amigos de la banda San Clemente compa Una cancioncita más Y regresa la banda San Clemente Para seguir haciéndolo bailar a toda la raza Que se suelen ir al party de Daisy En sus 15 primaveras Sí, 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 sí Choloco, pute, wow ¡Pero que se va a la pieta y Daisy! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Está en las manos de la banda San Clemente! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Habrati auf kuai disappeared! Vamos a continuar con la musicita por acá La banda Kalinge largely existe ¡Vamos! 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 ¡Ay mamá por Dios! 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 ¡Ay amor! ¡Ay mamá por Dios! ¡Ay amor! ¡Ay mamá por Dios! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay mamá por Dios! ¡Ay amor! ¡Ay mamá por Dios! 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 ¡Ay mamá por Dios!